Estuvimos en la quinta fecha de la categoría en posada, así que bueno, como dijiste, tuvimos la suerte de funcionar muy bien, ya arrancamos bien desde el primer entrenamiento el viernes y bueno, creo que después fue todo cuestión de ir resolviendo mínimos problemas y bueno, funcionamos bien, se nos complicó la hora de clasificar el sábado que a mi grupo personalmente justo se alarga a llover cuando tenemos que salir a clasificar y bueno, quedamos con los tiempos que eran del viernes, así que bueno, nuestros rivales pudieron aprovechar la mejora de la pista del día sábado y bueno, se nos metieron bastante adelante, yo particularmente clasifiqué 15, así que bueno, como que se había complicado un poco el fin de semana pero bueno, después pudimos aprovechar bien la serie, que largue octavo y llegue cuarto y bueno, son muchos puestos en la final así que bueno, creo que después de alargar séptimo la final, ya con piso seco donde sabíamos que estábamos bien fue otra cosa, ya se nos había empezado a aclarar un poco el panorama y bueno, creo que pudimos aprovechar la situación el sábado llovió a partir del mediodía hasta la tardecita y bueno, después el domingo amaneció con lluvia y bueno, para la hora de la final estuvo nublado, muy justo porque se podía alargar alguna llovizna pero bueno, creo que tuvimos esa suerte que acompañó tanto para el TC como para el TC Pista así que bueno, creo que fue un buen espectáculo para el público, lo pudo disfrutar tranquilo, sin lluvia y bueno, creo que salieron muy lindas carreras ahora estoy, este año ya a fin de año cerré con el equipo de Crucetti y Canapino y bueno, estoy con un Ford de ellos, así que bueno, creo que tenemos un gran grupo tanto humano como técnico, creo que estamos en ese punto muy bien, muy fuertes así que aprovechar, aprovechar de gente que sabe mucho y bueno, tratar de aprender de capitalizar todas las cosas que ellos tratan de enseñarme así que bueno, creo que por ahora venimos muy bien es el primer fin de semana, creo que podemos redondear del año así que esperemos que sea un puntapié inicial de acá hasta fin de año de que podamos mostrar el potencial que tenemos así que bueno, creemos que estamos en condiciones de seguir peleando bien arriba sí, vamos a correr el fin de semana del 25 de mayo no sé bien qué día es, vamos a estar en Concordia, Entre Ríos así que bueno, vamos por la sexta fecha así que creemos que vamos a andar bien un circuito que el año pasado fue muy variante por el clima mucha lluvia, por momentos se secaba estuvo difícil el año pasado, pero bueno es un circuito que me gustó lo corrí por primera vez el año pasado y me gustó el trazado así que bueno, esperemos aprovechar el potencial de este auto que creo que es el mejor que estoy manejando desde que estoy corriendo dentro de estos autos así que bueno, esperemos aprovechar como dije, el potencial que tiene y tratar de demostrar un buen resultado de nuevo estoy estudiando contador público en Buenos Aires así que bueno, por ahí se hace un poco más difícil hacer las dos cosas antes que una sola pero bueno, creo que se necesita un poco más de esfuerzo y nada más creo que es un poco más de dedicación así que bueno, por ahora venimos bastante bien esperemos seguir de esta manera y tratar de cumplir los dos objetivos obviamente uno deportivo y el otro de la vida así que esperemos que todo vaya bien